Amigas y amigos guerrerenses, te saluda tu amigo el diputado Alfredo Sánchez Esquivel desde la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura. Te saludamos para decirte que en esta situación de pandemia que guarda el Estado, hoy estamos en semáforo rojo. Es importante que te cuides tú y tu familia. Son momentos difíciles y todos tenemos que colaborar cuidándonos para que de esta manera, en breve tiempo, podamos brincar esta etapa tan delicada de la salud de nuestro Estado y de nuestros amigos y familiares. Te pido te cuides, te pido contribuyas en estas medidas que ha establecido el Gobierno del Estado. Como legislatura, estaremos pendientes para colaborar en todas las medidas necesarias que sirvan para que tu salud vuelva a ser la que antes fue. Todo aquel que pueda quedarse en casa, que lo haga. Es por el bien de todos. A todas aquellas personas que han perdido un familiar, para ustedes mis condolencias y todo el respeto por el Congreso. Estamos en semáforo rojo y todos tenemos que ayudar. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.